¿Qué tal mi gente? Buenas tardes, aquí me encuentro, aquí afuera, todavía no tenemos donde grabar, y ese es un dibujo, ya tiene rato que dibujo con colores, lápices de colores, es el toro multicolor de los detectores en el campo, próximamente voy a hacer otro igual a este, y lo van a dar rifando, así que sigan esta página para tener probabilidades de ganar a toda la rosa garipellera, saludos, muchísimas gracias por todo el apoyo, si vienen de la página dibujos garipeo, muchas gracias mi gente, aquí andamos al 100, este año vamos a regalar algunos dibujos, y uno así, va a ser el primero, así que saludos y les comparto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!